Hola, bienvenidos a Práctico y Sencillo. Hoy vamos a ver filigrana en el arte de bisutería. Vamos a hacer unos hermosos areticos que salen muy económicos y son muy bonitos y es un regalo bien lindo para dar. Vamos a ir con los materiales. Vamos a ir con los materiales. Para estos areticos necesitamos tirillas del color que ustedes escojan. En este caso yo escogí el tono naranja. 12 tiritas de 2, tiene de espesor 2 milímetros, 3 milímetros aproximadamente y el largo es de 21 centímetros. Para que recuerden cómo es, es el ancho que tiene un tamaño carta normal. Vamos a utilizar el rizador normal y vamos a arrancar a hacer las figuritas. La empezamos a enrollar y vamos a hacer, esto es en forma de gota de agua, así se llama esta figura. Soltamos, soltamos un poquito y oprimimos óleo hacia un lado. Esa es la forma como vamos a hacer los pétalos. Nos ayudamos con un palito para no untarnos mucho. Puede ser un palillito. Y de esta forma vamos a hacer 5 y 5 para cada aretico. El otro elemento que necesitamos es una tirita de las mismas dimensiones, color verde. En este caso, ya el color ustedes como lo quieran elegir. Y empezamos a enroscar. Esta figura que vamos a hacer acá es un círculo apretado. Entonces solo apretamos. Para estos aretes puede ser de este tamaño que es completo o puede ser como los que yo hice acá, que es la mitad de la tira. Entonces vamos a pegar este y vamos a ver cuál de los dos se nos ve más bonito. Este que tengo acá es con media tira. De esta figurita. De este pedacito sacamos la mitad nomás. La forma que los vamos a colocar es la siguiente. Les vamos a formar la florecita. Y vamos a pegar pétalo por pétalo. Vamos pegando uno con el otro. Aquí estoy haciendo un mini bosquejo de cómo va a quedar. Esto es lo que yo les decía. Si lo quieren con esta figura grande. O si lo quieren con este pequeñito. Eso es a gusto. Ambos se ven bonitos. Entonces vamos a empezar a pegar esta figura. Esta florecita. Aquí pegamos. La forma de pegarlos por el lado. Aquí un poquito de pegante. Todo por el lado. Son aretes muy bonitos. No pesan. Y al colocarles un recubrimiento que puede ser laca brillante de spray o colbón. No va a tener ningún problema porque eso resiste al agua. Eso sí, cuando es pegante blanco se colocan varias capas. Aquí ya lo tenemos. Lo vamos a dejar secar un poquito mientras armamos el otro. Recuerden visitarnos en nuestra página Flores Hermosas Decoración Libimar en Facebook. Y en nuestro celular 311-241-0152. Estamos atentos a cualquier explicación con todo el gusto. Dictamos talleres. Todo el tiempo estamos dictando talleres. Decoramos eventos. Con varios de los servicios que prestamos. Aquí ya tenemos las dos florecitas. Pero entonces para reforzarlas. Esto también nos sirve para reforzarlas. Entonces como les dije. Con la grande o con la pequeñita. Eso sí es a gusto de. En mi caso voy a ponerlas pequeñitas. En esta misma forma que estoy haciendo los aretes se podrían hacer los dijes. Para que nos quede el juego completo. Y la pulsera también. Pegamos esto. Y nos ayudamos de algo para hacerle un poquito de presión. No se nos pegue. Ahora para las argollitas donde lo vamos a colgar. Vamos a hacer unos aritos. Como yo corto el papel manualmente. Con cortador siempre quedan unas punticas que debemos cortar. Cuando vayamos a hacer eso. Tener la prevención de cortar esas tiritas. Vamos a hacer la misma forma. Como lo veníamos haciendo. Pero esto va a ser un óvalo. No tan apretado para poder meter la argolla. Esta argollita que viene acá. Entonces enroscamos. Y soltamos. Esta es bien sueltica para que podamos darle la forma. Y oprimimos. Para que quede así. Aquí con la ayuda de este aparatico. Sacamos un poquito de esto. Y cortamos. Esto con el fin de que el huequito quede más. A seguirle para meter la argollita. Esta es la forma que quedaría. Aquí ya traemos estas listas. Y las ponemos en forma de cuadradito. Para que sea más bonito. Miramos que esto ya secó. Y vamos a colocar esto en esta forma acá. Entonces con la ayuda del palito. Vamos a colocar pegante al lado y lado. Para que no se va a caer. Y colocamos el arito de papel. Por ahora. Hacemos lo mismo con el otro aretico. Dejamos secar un poquito. Y estos son los aritos que conseguimos para bisutería. Normalitos. Aquí con la ayuda de las pinzas. Yo ya lo abrí un poquito. Vamos a abrir otro poquito. Y lo pasamos. Acá. Y tenemos estos cerrajes. Los ganchitos para aretes. Que los metemos acá. Acá es solo coger. Y cerrar. Y cerrar. Acá le hice un poquito de presión. Vamos a dejarlo acá secando. Aquí le puse figurita verde por este lado. Y por este lado también le puedo poner. Para que cuando se muevan los aretes. Que bien terminado por lado y lado. Y lo dejamos secar un poquito. Y hacemos lo mismo con el otro arete. Metemos la argollita. Metemos acá. Cerramos. Estas argollitas son un poquito duras. Si es fantasía. Ustedes también le pueden aplicar un poquito de esmalte transparente. Para que no se pele tan rápido. Estas las venden en oro golfi. Que tienen un poquito más de duración. Listo. Aquí no ha terminado de pegar. Giramos el arete. Y le damos el acabo por el otro lado. Y listo. Para terminar. Después de que ya esté bien seco. Con el mismo pegamento blanco. Le vamos a colocar un recubrimiento. Puede ser con un pincel. Lo cubrimos. O con laca transparente. De spray. Y ya. Como ven acá. Quedan un poquito brillantes. Por el acabado. Y listo. Quedaron los aretes. Los podemos hacer en la forma que queramos. Y pues quedan muy lindos. La cadenita. También se puede hacer el dije. Y ponerle una cadenita dorada. Y colgar el dije. Es tal cual. Bueno. Eso es todo amigos. Espero les haya gustado el programa. Los esperamos en nuestras redes sociales. Flores hermosas. Guión. Decoración Livimar. Flores hermosas. Decoración Livimar. Y en nuestro celular. 311-241-0152. Fue un gusto. Como siempre. Haber estado enseñándoles algo nuevo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.